Debe haber gente, otra gente, otros periodistas o quienes han incorporado también, han tomado esta decisión per se, pero los funcionarios de los ministerios, de las secretarías y de los entes autárquicos en inmensa mayoría ya se han dado de baja en el día de la fecha, con lo cual recién antes de venir consulté cuántos ya se habían dado de baja por el método que les estoy comentando y habían superado los 2.500, con lo cual para nosotros no nos parece que sea un gesto como para que tenga que merecer aplauso, al contrario, creo que es un gesto de equidad que pone las cosas en su lugar y que amerita que quien no tiene necesidad como nosotros de percibir un subsidio no lo percibamos. De la misma manera nos han consultado varios legisladores como proceder a este tema, con lo cual ya uno detecta que del poder legislativo están comenzando a hacer lo propio y también algunos jueces nos han consultado cómo hacer lo propio para producir la baja directamente a través de la web, con lo cual si esto es como lo estamos viendo hasta este momento, los 3 poderes del Estado estarían sumándose a esta acción, que no es otra cosa que un gesto de mera justicia, el de que todos los argentinos tengan que estar pagando subsidios a quienes no merecemos o no necesitamos que se nos paguen un subsidio por estos temas, ni por agua, ni por luz, ni por gas, y que sí también pueda servir para otro tipo de decisiones y quede en manos, sí, los subsidios de aquellos que realmente todavía en esta Argentina necesitan de ese tipo de acción por parte de todos los argentinos a través de las políticas públicas del Estado. Así que nos parecía que era un tema para comentarlo, no buscamos más que el comentario, nada más que se conociera que había sido una voluntad de un acuerdo entre todos los ministros y que encabezó la propia Presidenta de la Nación y que pueden ser consultados en las listas a través de la misma web del Ministerio de Planificación. Así que este comentario nada más. Gracias. ¡Gracias por ver el video!